¿Qué tal my people? This is Lord Malak, tu canal de videojuegos, tu canal de Soulslikes. Es Shadow of the Air 3, la despedida de Front Software de la saga Souls. Es sumamente deleitable el atestiguar la veneración, vehemencia y respeto con que los señores de Front Software honran a la saga Souls en la única expansión de Elden Ring. Sin lugar a dudas, tras jugar el DLC Shadow of the Air 3, nos damos cuenta que este DLC es un homenaje a la saga Souls. Como bien sabemos, Elden Ring es una amalgama de toda la experiencia adquirida desarrollando juegos desde Demon's Souls hasta Dark Souls 3. En este juego experimentamos el pico máximo de aprendizaje adquirido a lo largo de 16 años desde que Demon's Souls se lanzó en febrero del 2009. Como recordamos, los controles básicos de Demon's Souls y Dark Souls con movimientos direccionales solamente en 4 sentidos nos complicaba el enfrentar y esquivar enemigos con estas limitantes. Vimos como Dark Souls 2 implementó el uso de armas duales y un detalle no menor, el subir escaleras más rápidamente. Dark Souls 3 nos dejó las habilidades especiales de las armas, ataques en combo por parte de los enemigos, y Elden Ring implementó el mundo abierto en este género, y agregó el uso de cenizas de guerra y las cenizas de espíritus, y por supuesto la super habilidad de saltar. Sí señores, la super habilidad de saltar. Todos estos juegos tienen un mismo estilo de combate, el mismo estilo narrativo, se nota en cada uno la mejora de calidad gráfica, pero en esencia son lo mismo. En todos ellos tenemos el mismo tipo de escenografía, además presentan la misma dificultad salvo con algunos minuciosos detalles en algunos jefes. Todos tienen la espada predilecta de From Software como es la espada de Luz de Luna, y al NPC fetiche como lo es Parches la Hiena. Todos estos juegos evocan al mismo sentimiento de soledad y melancolía, de resiliencia y superación. Todo esto es solo por mencionar algunos detalles en los que desde Demon's Souls hasta Elden Ring se coincide. Sin embargo, el DLC de este último Shadow of the Air 3 nos hace una recopilación de momentos emblemáticos presentes en toda la saga. Para empezar mencionaré el momento en que movemos una palanca y esto permite el desagüe de una zona inundada. Cuando vi esto lo primero que se me vino a la mente fue cuando en Dark Souls 1 llegamos a Nuevo Londo, una ciudad inundada y habitada por fantasmas y oscuridad. Aquí también encontramos una palanca que al accionarla, el agua que cubre Nuevo Londo se desagua y podemos tener acceso a las calles de la ciudad. Como segundo mencionaré cuando utilizamos un ataúd como medio de transporte a una zona desconocida, pues igual no pude evitar familiarizarlo con la escena de Dark Souls en la que para llegar al Pacto de Nito, nos tenemos que acostar en un ataúd que al cerrarse solo nos teletransporta a la morada de este dios con quien podemos realizar un pacto. Y solo como referencia también podemos mencionar el hecho de que en Dark Souls 2 tenemos la opción de meternos en un ataúd, aunque no para el mismo fin. De momento iba yo normalmente cauteloso allá en la zona de la costa cerúlea cuando de repente el suelo se desmorona y acto seguido una caída de muchos, muchos metros, pero que al aterrizar no sufrimos ningún daño. ¿Cómo no relacionar esto con la misma caída que experimentamos allá en el DLC de Dark Souls 3 en la ciudad anillada? Y esto está íntimamente relacionado con la pelea del jefe de la zona, que para acceder al campo de batalla igual damos un salto de fe al estilo Assassin's Creed. Esto ocurre también en Dark Souls 3 para luchar contra los hermanos demonios. Cabe mencionar también que este mismo campo de batalla del DLC de Elden Ring es peculiarmente similar, sino idéntico, al mismo en el que luchamos contra Midir allá en Dark Souls 3. Y una de mis referencias favoritas es la hecha a la armadura de audios de Dark Souls 2. Pues en Shadow of the Air 3 encontramos la armadura de la noche, la cual en lo personal es una alusión a dicha armadura por su innegable similitud, principalmente en la corona. Seguramente hay muchas más referencias a lo que Dark Souls refiere, sin embargo no he siquiera mencionado las referencias a Perser. Si bien en todas las entregas de la saga Souls encontramos distintas referencias a entregas pasadas y el manga, toparse con esta amalgama de alusiones se me hace muy nostálgico y llamativo. Tristemente siento que Shadow of the Air 3 es una despedida de Front Software al género Souls-like. Espero esto solo sea en conjeturas mías y podamos tener un Dark Souls 4 o un Elden Ring 2. Aunque sinceramente considero que si Front Software continúa su travesía en este género, le será muy difícil poder encontrar algo nuevo, innovador o distinto, aunque sea mínimo para implementar en un siguiente Souls-like. Pues como vemos cada Dark Souls ha aportado algo a la fórmula. Definitivamente no me refiero a que este será el último juego de este equipo desarrollador, pues aún tiene otras fórmulas que le funcionan como podrían ser Bloodborne o Sekiro, incluso Armor Core. ¿Y por qué no direccionarse en la estrategia del momento como son los remakes? Pues ahí tienen también a King's Field, Evergrace o algo más cultural como Tenshue Shadow Assassin. En fin, jugar el DLC de Shadow of the Air 3 significa un vistazo a todo lo que hemos vivido en los anteriores Souls-like, tal como si fueran los últimos suspiros de la existencia que ves pasar toda tu vida frente a ti. Pues si nos fijamos un poco, el DLC acentúa mucho los colores del ocaso. No hay mejores tardes que las que se viven en el reino de las sombras. Si ese fuese el caso, muchas gracias From Software por tan magna creación. Definitivamente han marcado un hito y han dejado una huella en el corazón de millones de jugadores alrededor del mundo. Muchas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!